Esta referencia es la 10-15. Estamos mirando el disco de freno de NG hecho en España por NG, una marca muy conocida del mundo de racing española, con más de 40 años en mercado. Este es un 320x94x4.5 para la CBR1000RR de la Honda y la VTR1000SP01 y la SP02. Disponible ahora en nuestra página de internet. Hacemos envíos diarios a Centro y Sudamérica, mrp-sped.com, disponible ahora de MRP, los discos de freno para la CBR1000CC de la Honda, hechos por NG España.